muy buenas familias otra vez aquí y hoy tenemos una receta un poquito light vale ya os dije que yo ya empezaba a comer un poquito suave porque hay que bajar estos kilos como sea de todas estas fiestas y mira hoy te voy a traer un plato rico 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 y vamos a hacer filetes de caballa un pescadito muy bueno sí que es fresquito que lo tengo aquí en filetito mirar sin espinas vale y lo vamos a hacer al pavillote con verduras tengo aquí una serie de verduras que ahora os mostraré y hoy vamos a hacer con la receta muy sencilla muy sencilla y muy rápida vale de hacer y estupenda bajo en grasas y muy buena muy buena venga os enseño los pasos bueno mirar veis aquí tengo dos caballas están sacan ya las espinas limpias de tripa y de todo en cuatro filetitos guapos vale mirar que pescadito más bueno que tenemos aquí vale y mirar y lo vamos a hacer al pavillote pavillote es en unos sobres cerrados al vacío y hechos al horno y veréis qué rico queda mirar le vamos a echar un poquito de limón un poquito de pimiento unos espárragos triguero calabacín todo cortan juliana todo cortadito juliana esto porque se lo voy a echar enteritos para que decore también aquí tengo puerro y zanahoria y un poquito de brócoli que le voy a echar unos tallitos de brócoli que he sacado podéis echar la verdura que queráis la que queráis también podéis echar zanahoria cebolla pimiento todo en juliana así vale y le voy a echar después una ramita de romero a cada uno para que le dé nuestro aroma un poquito de sal y pimienta le echaré muchos roncitos de aceite de oliva virgen y unas gotitas una gotita de vino blanco para que hidrate y no se nos quede se quitó vale venga dejarme que empiece y al lío bueno y aquí que ya tenemos todos los ingredientes vamos a poner aquí en un lado vamos a cortar un poquito y hacer un poco de sitio para enseñaros cómo vamos a hacer esto lo primero que vamos a hacer es mirar un buen trozo de papel porque esto después de lo doblaremos por la mitad y cerraremos bien por todos los bordes porque tiene que quedar bien sellado para que no se escape el aire por ninguna parte vale no veréis cómo y tampoco tenéis que chafarlo porque tiene que quedar que quede un poquito de aire por dentro para que se coja el vapor y se cueza perfectamente vale esto en 10 minutos lo vamos a tener listo lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 210 220 grados 210 220 grados o arriba y abajo y que se vaya calentando mientras preparamos los papillotes lo pondremos a media altura no os preocupéis entonces aquí tenemos esto yo lo que voy a hacer echar una gotita de aceite una gotita para untar un poquito vale y mirar vamos a ver vamos a poner las verduritas un poquito de puerro un poquitín de puerro un poquitín de zanahoria todo cortado en juliana en tirita o trocitos pequeños porque así será más rápidamente vale yo voy a poner también un poquito de calabacín veis que no me va a dar el medio lo dejo aquí en un lado porque después esto lo doblaré por la mitad vale un poquitín de calabacín las cantidades que vosotros queráis le podéis añadir ya lo he dicho las verduritas que os dé la gana vamos a añadir unos tallitos de brócoli un poquito así repartido un par de espárraguitos bueno esto lo pondremos encima un poquito de pimiento pimiento verde pimiento rojo el que queráis pimiento asado si queréis pimiento asado también se lo podéis poner vale tenemos esto por un lado esto le vamos a echar un poquito de sal y pimienta un poquitín de sal un poquitín de pimienta vale una gotita de aceite y ahora vamos a poner aquí mirad la caballa uno por aquí otro por aquí le echáis un poquito más de sal vale unas gotitas de vino unas gotitas solo para delatar un poquito vale ahí está una gotita de vino blanco el vino que queráis vale y mirad a esto le vamos a poner unas rodajitas de limón para que nos deje un aroma bien bueno los espárraguitos y le vamos a poner una ramita de romero que voy a lavar un poco ahí está una ramita de romero aquí y el chorroncito de aceite de oliva vale venga ahí he visto qué buena pinta y qué sencillo no tiene nada más ahora cogemos esto y mirad doblamos con la mitad no hace falta que chacéis entonces mirad cogéis el borde bien presadito un par de vueltecitas que quede bien selladito bien sellado ahora este lado igual veis así un poquito otro par de vueltecitas veis y listo ya este lado igual así el secreto es que tiene que quedar bien sellado bien cerrado para que no se escape el vapor de dentro vale veis si tenéis un paquetito espectacular también lo podéis hacer con papel de horno papel de horno cogeis dobláis o le ponéis uno encima ¿sabes? y dobláis por abajo para que se quede bien cerrado y lo ponéis en la bandejita y lo mismo pero con esto queda bien selladito veis aquí tenéis ya un paquetito hecho vale esto ahora lo pondremos en nuestra bandeja de horno aquí uno ahora pondréis el horno dejáis termino con el horno lo metemos en el horno bueno veis ya tenemos listos los dos habéis visto esto es un pis plat una vez tengáis todas las verduritas que vosotros queréis cortad en juliana o en trocitos pequeñitos como queráis vale juliana que he visto un poquito más vale y las verduras que queráis vosotros la zanahoria y la cebolla y el pimiento le pega mucho lo que suele poner la gente pero yo le incorporo un poquito de verduritas más para llenar el plato que con un filete de pescado usted se puede hacer con salmón con trucha con bacalao vale con merluza se hace igual vale y esto ahora veréis esto ahora lo vamos a meter en el horno y en el horno va a estar 10 minutos entre 8 y 10 minutos a 200 200 10-220 grados vale en calentito y mirad lo veremos y venga 10 minutitos vale y en 10 minutos tenemos un platito vamos para chuparse los dedos lo emplatamos y listo una receta súper rápida súper sencilla y saludable y encima rico rico vale venga esperamos bueno ya han pasado los 10 minutitos y vamos a ver como tenemos el especial de hoy vale vamos a preparar para que echéis un vistacito mirad vamos a ver si aquí se oye chisporrotear mirad como se ha hinchado veis se ha hinchado de aire eso es buena señal y como se oye cric, 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 cric se ha hablado hasta la bandeja bueno esto ahora tenéis que sacarlo con mucho cuidado porque esto estará pelándonos al siguiente vale entonces vamos a ver papel de plata no queman si solo lo que quemará es el vapor que suelta dentro vale o sea con mucho cuidado lo abrís sin quemaros con el vapor vale vamos a ver como tenemos nuestra caballa esto ya huele con el limón y el romero impresionante y mirad 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 el pescadito como ha cogido su jugo venga os voy a acercar para que podáis ver como ha quedado vuestro mirad esto está tremendo 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 mirad le vamos a quitar las hojitas por eso no le echa espolvoreado le podéis echar espolvoreado también o como si no queréis echarle así también está bien pero mirad lo quito y vamos a poner un buen platito aquí las tallitas por aquí el limón vamos a apartarlo que ya ha hecho su función y mirad que pedazo de plato tenemos aquí vamos a ver con mucho cuidadito vamos a ver la pala que tenemos aquí vamos a ver si podemos todo enterito emplatamos así o como queráis vosotros vale perfecto y el pescadito vale que tenemos nuestra caballa con verduritas bien y este juguito vamos a aprovechar y vamos a echar un poquito con cuidado de que no se lo rame eso es ahí y esto se elimina esto ya está frío y lo eliminamos y para decorar vamos a ponerle la ramita de romero y mirad que platito más rico que nos vamos a hincar esto huele delicioso y ya os digo y ya os digo en 10 minutos tenéis las verduritas cociditas vale la zanahoria quizás le cueste un poco más el pescado está en su punto y jugoso jugoso espero que os haya gustado bueno ya habéis visto hoy hemos hecho una receta muy sencilla muy sencilla y muy rápido muy rápida y está espectacular ya le he pegado un bocado y esto está jugoso jugoso nada seco vale mirad como me voy a poner voy a poner tremendo una receta espectacular al final va a ser que esto de hacer un poquito de régimen tampoco está malo chau chau